En las calles del futuro me he despertado temprano y con agua nueva alabo el rostro de mi pasado el tendero de la esquina es ahora administrador un supermercado grande donde compraba el doctor y la señora Tomasa la que barría la cantina llega al jardín de su casa cuando no va a la oficina no hay gente desocupada en estas calles desiertas no hay gente desocupada en estas calles desiertas y las cosas del pasado vueltas dan en mi cabeza y las cosas del pasado vueltas dan en mi cabeza en las mesas de tormento donde almorzaba el patrón en las mesas de tormento donde almorzaba el patrón sobras hay del sufrimiento pobre trabajador en la playa cienaguera de un soldado arrepentido pues defendió las banderas de un régimen asesino Andresito el cafetero que fue arriero asalariado va a vender cilantro al pueblo en su azul camión carpador y en la mina carbonera donde mandaban los gringos y en la mina carbonera donde mandaban los gringos solo se ve gente obrera y el ingeniero es un indio solo se ve gente obrera y el ingeniero es un indio me fui a mirar los hoteles y vi a un negrito en la puerta me fui a mirar los hoteles y vi a un negrito en la puerta y digo soy el perente, siga para que lo atienda y veo que pasan los carros de las milicias armadas bajo las verdes palmeras saludan con su mirada los niños analfabetas ya tienen educación y leen a Gabo sentados mirando un computador hoy desperté en el futuro pero te juro mujer hoy desperté en el futuro pero te juro mujer que aunque vi todo distinto no te deje de querer que aunque vi todo distinto no te deje de querer no te deje de querer no te deje de querer no te deje de querer